Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiereme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiereme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiereme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Oh 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 Fuente el aplauso para el romanticismo De Miguel Damián Vengan por acá, compañero. Bienvenido A esta noche de show de resultados. Vamos a ver cómo le va, maestra Eva. Es su voz, es su equipo Comentario. Miguel, lo hubieras podido hacer mucho mejor. Tú sabes. Esos nervios tuyos, si continúas así, no te van a llevar a ningún lado, papá. Ya te he dicho, tienes que tranquilizarte. Tienes que escuchar bien tu ritmo. Te has esforzado y eso me da mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Eva. Vale la pena el esfuerzo, pero hay que controlar esos nervios. Así que vamos a pedir una votación para ustedes. Vamos a ver qué dice el público en breve. Mensaje de texto al 7878 con la palabra La Voz, espacio número 24. Y desde un fijo al 14141 a través de la aplicación de Gubera de manera gratuita.